24 son los recintos en donde inició el retiro de la propaganda electoral. Afiches, pancartas y banderas son parte del material que se recolecta. Retiro del material y o elemento publicitario que se hubiera colocado 100 metros a la redonda de cada recinto electoral. Personal de la Agencia Metropolitana de Control son los encargados de realizar el proceso que contribuye con el silencio electoral previo a los comicios de este domingo. Se retira absolutamente toda promoción electoral. Se realiza el retiro de los postes de luz, en donde se encuentra el material electoral. En la unidad San Francisco de Quito, ubicada al norte de la capital, inició el proceso que se extenderá por las próximas 48 horas, abarcando las zonas rurales y urbanas de la capital. Estamos cubriendo el día de hoy cinco zonas. Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Los Chillos y Tumbaco. En varios recintos electorales, obviamente estos recintos electorales son aquellos que tienen mayor afluencia de empadronados. Una vez concluya la jornada electoral, se realizará la limpieza integral de la ciudad. Tenemos 10 días para, en estos 10 días, exhortar a los partidos y movimientos políticos que tienen que contribuir con la limpieza de la ciudad y retiren la propaganda electoral. En el distrito metropolitano de Quito, existen 313 recintos electorales, informó Sofía Vintimita.